A todos los PDI les digo, ustedes tienen el privilegio de ser los protagonistas de su presente. Lo que hagan o dejen de realizar hoy, las futuras generaciones lo juzgarán. El órgano colegiado del Consejo de Defensa del Estado adoptó la decisión de presentar una querella contra el exdirector general de la Policía e Investigaciones. El exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, está en la mira de la justicia. Se le acusa de apropiarse de 140 millones de pesos en gastos reservados. Es un terremoto grado 10 para la PDI, para la Policía e Investigaciones. Pero esta no es la única vez que Espinosa ha sido cuestionado por el manejo de dineros. Esta es la policía que se merece Chile. Y tenga la certeza que la PDI siempre estará en mi ADN. Muchas, muchas gracias. El 19 de junio de este año, Héctor Espinosa dejaba entre aplausos su cargo como director de la PDI. Pocos sabían que un par de días antes había ingresado una querella en su contra por el presunto delito de lavado de activos. Básicamente es una petición de investigación. Se le pide a la Fiscalía una parte que se esté afectada y le pide por favor investigue. Miguel Ángel Reyes es el mismo abogado que el año 2019 acusó de irregularidades al exdirector de la PDI por la compra de un lujoso auto, además de 120 viajes al extranjero. En ese entonces, así respondió Espinosa a Meganoticias sobre las acusaciones. Aquí, maliciosamente, lo que se dijo era que yo tenía 127 viajes en mi carrera, en estos cuatro años. Y eso, claro, es verdad. Porque yo inscribo hasta los viajes que hago en el territorio nacional. Por eso nosotros hicimos una suma solo de los viajes extranjeros. Se le puede decir que hasta el 2018, son 2014 y en el 2019 tengo uno. O sea, son 14, son 15 viajes los que tengo y no 21. Y uno de esos viajes no tiene costo a la institución porque fue una invitación del gobierno de Corea. O sea, ahí en la página sale la cantidad de comisión de servicio y también el día de los días de viáticos. Y los días de viáticos son mucho menos que la cantidad de comisión de servicio. Yo tengo derecho a irme en clase especial. ¿En clase ejecutiva? En ejecutiva. Así lo dice el instructivo presidencial. Es el jefe de servicio. Y por tanto, yo me voy trabajando, voy estudiando algunas cosas, revisando algunas materias. Y cuando llego, llego a trabajar también. Sobre los más de 60 millones de pesos que se gastaron en el auto que usaba, Spinoza también se defendió. El año 2016 correspondía el cambio a ese vehículo y dar de baja al que estaba. Se tomó la decisión, la parte técnica, no el director, de cambiar el vehículo, ¿cierto? Y comprar el mismo modelo, ojalá, por un tema para que no dijera que estábamos comprando un vehículo demasiado caro. Y se compró un Genesis, que era lo mismo que había antes. Pero se compra en un precio carísimo, en más de 61 millones de pesos, cuando por este vehículo se pagan 38 millones en el mercado. Claro, ese Genesis no es cualquiera, tiene medidas de seguridad especiales. Pero eso no está documentado en esta, que es la orden de compra de este vehículo. No, yo no tengo orden de compra. Que nos diga, el vehículo institucional, Hyundai Genesis 5.0, Elite 2015, cuyas especificaciones son blindaje, por ejemplo. No se puede anticipar yo. Tiene otras medidas de seguridad, que son de seguridad. Pero esas medidas de seguridad pueden llegar a votar el precio en 61 millones. Para el traslado de personas de altísimo riesgo. Esa es la especificación. ¿Y por eso el precio, director? No, no, no. El precio es porque está comprado bajo el mercado público, y es el precio que está ahí. Eso es libre, es transparente, cualquiera lo puede ver. Es que este no es el precio del mercado. El precio del mercado siente aproximadamente a 38 millones de pesos. Pero en el mercado público, eso de ahí sí sale. O sea, no es que nosotros... La querella, en ese entonces, fue presentada por el ex comisario Germán Vázquez, quien había sido dado de baja en la institución. ¿Por qué hace estas acusaciones en contra de su hijo? Una venganza, posiblemente. ¿Por qué? Porque quiere destruir mi imagen. O sea, que él pensará que con eso va a volver a la institución, no sé. Toda la información que sale de esa querella, y nosotros la revisamos con mis asesores, toda esa información pública que nosotros hemos entregado, no hay nada que hayan descubierto de ellos. Así que me tiene absolutamente tranquilo. La causa contra el entonces director fue sobreseguida, y el abogado creyente asegura que ni siquiera se investigaron las acusaciones. Se plantearon hacer, por lo bajo, se plantearon unas 40 diligencias de investigación, de las cuales todas se rechazaron, todas, absolutamente todas se rechazaron por impertinente. Una cosa es el no perseverar, quiere decir, no hay antecedentes, no me convencí. Y otra cosa diferente es el sobreseguimiento. El sobreseguimiento es como decir, esta persona es inocente. Entonces, para que una persona sea inocente, hay que probar, entre comillas, si bien se presume de la persona que es inocente, si lo vamos a pedir como sobreseguimiento, en este caso hay que probar la inocencia. Y para que se pruebe la inocencia, tiene que haber antecedentes, cosa que no había. Hoy es el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público quienes están tras los pasos del exdirector de la PDI. El abogado Reyes cree que de haberse investigado en 2019, la acción judicial que hoy se lleva a cabo, habría salido antes a la luz. Si se hubiese investigado, se habría detectado que podría eventualmente haber habido una irregularidad. El tema es, ¿cómo yo voy a descartar una eventual irregularidad si no investigue nada? Básicamente, si se hubiesen traído los documentos, se hubiese podido revisar, se hubiese podido contrastar con las declaraciones de interés de patrimonio, se hubiese contrastar con lo que se podía gastar en los sistemas de gasto reservado, con el cambio o no de pasaje, se podría haber determinado si lo que se hizo era correcto o si había algún tipo de irregularidad. En el fondo, no podemos descartar irregularidades si no se investigan. Hoy, este abogado con la nueva querella solo pide que se investigue al exdirector de la PDI, quien es acusado de apropiarse de 140 millones de pesos en gastos reservados. Nuestra acción se sustenta en los antecedentes contenidos en la indagatoria penal con el propósito de establecer responsabilidades por la eventual sustracción de fondos reservados de la institución y la falsificación de documentos con los que se pretendía rendir cuenta de estos. En el expediente judicial se establece que en el mismo período que ya había solicitado investigar el abogado Reyes, o sea, entre junio del 2015 y marzo del 2017 se detectaron al menos 53 depósitos de dinero en efectivo que en total suman cerca de 140 millones de pesos los que fueron a parar a las cuentas del Banco de Chile de Espinosa y también de su esposa. Si se comprobara todo lo que se dice respecto a esto de Espinosa habla también de una sensación de impunidad, de ser intocable. Y aquí la verdad que la autoridad civil funcionó bastante bien, la unidad de análisis financiero puso la alerta, el Ministerio Público empezó a investigar y la verdad que eso es una buena esperanza, pero evidentemente habla de comportamientos que son bastante burdos en cuanto a los depósitos de dinero, las salidas de los dineros, el fraccionamiento de esos dineros y también la utilización del sistema tanto bancario como de sus subalternos en estas operaciones. La causa en contra del exdirector de la PDI se inicia el pasado 31 de diciembre de 2020 cuando la unidad de análisis financiero reportó operaciones sospechosas por parte de Espinosa. En la querella interpuesta se explica que el entonces número uno de la PDI, concertado con el subcomisario Eduardo Villablanca, su ayudante al momento de los hechos, sustrajeron cuantiosos caudales públicos provenientes de gastos reservados. Ahí hay mucho que hacer, se han hecho cambios, pero todavía creo que falta aún más regular una verdadera rendición y control de los fondos reservados porque ahí está el núcleo de la corrupción en las Fuerzas Armadas y en estas instituciones policiales. La Fiscalía ha centrado su investigación en las compras que habría realizado con estos dineros Espinosa. Una de ellas sería un departamento ubicado en este edificio de la Comuna de las Condes. Intentamos contactar al exdirector de la PDI, pero su abogado aseguró que no darían entrevistas antes de la audiencia. También solicitamos hablar con el actual director de la institución, pero nos aseguraron que por problemas de agenda no estaba disponible. El próximo 13 de octubre, Héctor Espinosa será formalizado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Nuestro destino está marcado y ese no es otro que servir a Chile. Muchas gracias.